Lo que pretendió ser una obra de impacto social en beneficio de las familias que residen en las colonias Núñez y Quintanilla de esta ciudad, al llevarse a cabo una obra de repavimentación sobre la calle Quintero, bueno, pues esta obra ha causado demasiados trastornos, convirtiéndose en un dolor de cabeza para todos los residentes de este populoso sector. Todo ocurre debido a que la carpeta de asfalto que se tendió cubrió totalmente las alcantarillas que se encuentran sobre la calle Quintero. Al quedar cubiertas con asfalto, algo ocurre en el sistema de drenaje, toda vez que las aguas negras están brotando en los sanitarios domiciliarios. Es decir, como que la respiración de la tubería del drenaje sanitario no es suficiente para poder hacer fluir estas aguas y que sigan su curso. Agregado a esto, tenemos las aguas pluviales, que al brotar las aguas negras a la superficie, bueno, pues se contaminan y se hace un encharcamiento bastante considerable. El que se capta desde la calle Tlatelolco y Tlacíhuac, sobre la calle Quintero, esto en los linderos de las colonias Núñez y Quintanilla. Fue una obra costosa, era necesaria, ciertamente, sin embargo, no se tomaron las precauciones debidas con la participación de la Dirección de Obras Públicas Municipales, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y la empresa constructora que tuvo a cargo llevar a cabo estos trabajos de repavimentación. De tal manera que la obra se realizó, como luego se dice, alá y se va, ocasionando daños, ocasionando, pues, situaciones que no debieron de darse, problemas que quedan como herencia, no para los que ordenaron la obra, sino para las actuales autoridades municipales que deberán enfrentar este problema, aportando soluciones.